La batalla más dura empieza ya Dibuja tu círculo de batalla Apuesta tus Chaps Dispara, choca y gana las Chaps que envíes fuera ¿Eres lo bastante duro para este juego? Dragon Ball Chaps, entra en el círculo Y además juega con todo el equipo El círculo de batalla El álbum y el porta Chaps Consíguelos en tu tienda